El recuento de los años, el holocausto de tu amor, son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción, lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas, corto, quieto, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los años, el terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los años, me sale este viento, tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché, como puedes decir que te olvidaré. Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo, que es el viento que ahora me hunde en el infierno. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo. Oh no, oh no, 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 no Todo lo mío te lo di, entre los desapacidos, mi resistencia y mi voluntad. Y hay algo mutilado que he pensado que tal vez será mi dignidad. Oh no, 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 no puedo reponerme de este beso que me sube el cielo, que es el mismo que ahora me hunde en el infierno. Oh no, oh no, oh no, 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 no. No, 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 no puedo reponerme de tu forma tan sueño y de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme. No, 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 no favor de dar sus canciones a Roberto en este momento a Patricio a Javier Alvarez por favor sus canciones a Roberto en este momento y a continuación como no tenemos a Carmen un fuerte aplauso para Carmen El Señor Pelos patrocinado por La Hacienda Restaurant La Casa, Nueva Casa El Karaochi Buenas noches